Una puta liada, porque ahora hay que ir por allá antes de ir por allá. No, no, es que hay que ir por allá. Ah, ah, bueno, entonces mejor. Buenos días, desde el avión. Hoy empezamos nuevo, nuevo destino en Vietnam. Y vaya liada. Sí, la hemos liado partísima. Bueno, nos la han liado partísima. O sea, bueno, casi perdemos el vuelo. No, pero vamos por... Lo primero es que nos hemos... Nos adelantaron el vuelo y nos lo dijimos. 15 minutos solo, vale. Y 15 minutos puede parecer una tontería, pero para nosotros no lo era. Luego, ¿qué pasó? Que salimos del hotel y íbamos a coger un Graf. Y el del hotel nos dijo que como Graf, que mejor un coche mejor y que el Graf eran 300.000. Y que nos cobraba 250. Entonces dijimos, ah, le tarda 5 minutos. Mis cojones. Nosotros ya fuimos mucho tiempo, bajamos muy temprano al hotel y tuvimos que esperar el take away de desayuno. Que al final no nos hemos comido. O sea, increíble. Y tal. Entonces nos dijo eso y dijimos, va, 5 minutos nos da igual porque un Graf tarda 5 minutos. Tardó 15. Un poco más incluso, diría yo. Y yo ya nerviosísima porque todo el mundo que me conoce sabe que yo estoy loca del coño. Y yo llego a los aeropuertos con dos horas. A un vuelo doméstico. Bueno, la cuestión es que cogimos el coche y de camino al aeropuerto, accidente, un atasco de la hostia. Sí, tic, 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 tic. Y nos llegamos al aeropuerto. Teníamos que facturar. Sí. Llegamos al aeropuerto. Le voy a pagar los 250 acordados. Y se ríe. Y me dicen, no, 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 eran 350. Que 350, que 350, que 350. Y el pago que no, que no. Yo abrí el maletero, bajé mis mochiles. Y llamo al toñito del hotel. El toñito del hotel diciendo que sí. Que sí, que nos había dicho 350, que no sé qué. Como 100.000 son dos pagos para... No, 50, sí. Para quitarnos dos euros. Cuatro. Cuatro. Como 100.000 son cuatro euros para quitarnos del lino. Pues ya. Se los dimos y nos piramos. Y nos fuimos. Todo esto. Llegamos al mostrador a las siete y media. El toñito los mira así como en plan, hola, venís un poco tarde. Y nos dice, es que a las 7.45 embarcáis. Pero era, a ver, si la terminal doméstica era muy pequeño. El control menos. Por suerte no había cola. Y no había cola en ninguno de ellos. Nos metimos por uno, cabrió como al momento, y tardamos nada. Y llegamos y quedaban 10 minutos para cerrar el embarque. Porque en vez de a las 8.35 el vuelo salía a las 8.45. Sí. Y aquí estamos en el avión a las 8.45. Con hambre. Sí. Hemos aterrizado. Y vamos camino... Hemos aterrizado en Tanango. Íbamos camino de Hoiang. Hemos cogido transfer porque era un poco lío ir hasta Hoiang, la verdad. En transporte público se puede hacer. Según por lo que estuvimos mirando y tal. Hay que coger el autobús del aeropuerto hasta la estación de Danang. Luego otro autobús a Hoiang. Pero la estación de autobuses de Hoiang queda un poco como alejada del centro. Y en general nuestro hotel está en el centro, en este caso. Nos ahorrábamos 10 euros. Sí. Más o menos. Menos. Porque esto nos va a costar... Sí. Entre 8 y 10 euros nos ahorrábamos. Entonces no nos merecía la pena. Ya nos vinieron a buscar. Ya nos van directos al hotel y listo. Esto nos va a llevar 40 minutos y lo otro ya había calculado sobre dos horas y media. Bueno, acabamos de llegar a Hoiang y antes de descolocar la habitación nos vamos a hacer el ron tour. Esta es la zona de la cama que aquí tiene la tele. Este balconcillo lleno de vegetación que no entiendo mucho. Tenemos nada, vistas al río. Aquí está Nico y el saloncito que hay aquí. Aquí un pequeño balcón. Aquí una zona de cocina que no teníamos porque nos han hecho upgrade. Aquí el baño. Y la ducha y el retrete. La verdad es que está muy bien. Han sido muy simpáticos. Lo que pasa es que tenemos un char con el hotel delante. Sí, os lo enseñaremos ahora. Pero está un poco complicado salir. Flipa. Y además, bueno, nos han ayudado. O sea, nos han intentado vender un montón de tours y tal. Que lo sepáis. Son un poco caros según lo que hemos leído. Y aparte nos han ayudado a reservar el autobús para mañana. O sea, para mañana. Por dentro de tres días para Juguet. ¿Qué pasa, Santita? Pues esto antes estaba bastante más alto. Ahora no hemos podido salir. Pero hemos estado a punto de cambiar de hotel. Porque pensamos que esto no iba a drenar. Pero es verdad que drena bastante rápido. Una puta liada. Porque ahora hay que ir por allá en vez de ir por allá. No, no. Es que hay que ir por allá. Ah, bueno. Entonces mejor. Hemos tenido que parar. Porque es que no se puede estar en la calle. Es que es que no es. Ya, ya. Y nos hemos echado crema. Acabo de estar ahora mismo. No, no se puede estar en la calle. Es imposible. Hemos parado a tomar un café. Y a ver un poco que hacemos. Nuestra idea era intentar ir hoy a por las entradas. Por lo menos. Porque aquí en Joyamp para ver los edificios del caos histórico. Hay que comprar un pase de cinco atracciones. Pero es que no se si vamos a llegar al puente japonés de que es donde está el coso que está a un minuto. Pero es un poco heavy. Bueno, a ver, os vamos a dar un poquito de contexto de por qué Joyamp era una ciudad tan importante. De los siglos II al X era la ciudad más importante del Reino de Champa. Que se la conocía como Pai o algo así. Y era tan importante porque era el principal puerto comercial. Del sudeste. Sí. Y a partir de ahí, en los siglos siguientes, cuando aparecieron las rutas occidentales y demás, siguió siendo el puerto principal. Pero en 1600 o por ahí a los japoneses les prohibieron venir. Pero los chinos pasaron un poco y siguieron viniendo. Entonces como que empezaron a hacer congregaciones. Empezó a haber mucho inmigrante por aquí, que se quedaban aquí y se establecían. Sí, hay congregaciones diferentes de las diferentes zonas, de las que venían de China y tal. Y al final se ha quedado como un sitio donde se juntaron muchas culturas diferentes, que hicieron sus propias edificaciones. Y eso es lo que la convierte en algo único. Y además, lo bueno es que durante la guerra, como que fue un punto que nadie quería tocar. Sí, porque... Entonces se conservó bastante bien. Y lo ha convertido en bien de interés de la UNESCO y todas esas cosas. Y tiene unos 22 edificios que se pueden ver históricos. Y siguen restaurando cosas que tienen, como leímos que tenían, que a mí me pareció muy curioso. Unas normas muy estrictas de carteles, de colores, de barnices. Está todo, es verdad que está todo muy cuidado, todo muy uniforme, por lo menos por lo que hemos visto. Y para ver esos edificios todos antiguos, hace falta comprar unos tickets. En la oficina que está al lado del puente japonés. Sí, que son estos. A ver, enseña los tickets. Que te dan acceso a 5 atracciones de las que tú elijas. Durante, creo que es durante una semana, o sea, tiempo más que... No, 3 días o 5. Bueno, lo tendréis toda la info en el blog, en la cajita. Sí, sí, como siempre. Justo ahora que estamos grabando post-Covid, tienen una oferta del 50% de descuento para que intentes ver más cosas o compres más tickets. Entonces, en vez de los 120.000 habituales, vale 60. 60, que son unos 250, más o menos. Hemos preguntado hasta cuánto va a durar la oferta y nos han dicho que ni puñetera idea. Y después tened en cuenta, que yo creo que no lo hemos dicho, que traigáis efectivo. Sí. Nosotros aún no hemos sacado, porque cambiamos con esa change 200 euros antes de salir de tal. Y la verdad es que aún no nos ha hecho falta. Pero tened en cuenta que en estos sitios de entradas y tal, no puedes pagar con tarjeta. O sea, no contéis con eso. Nosotros, tarjeta, supers, hoteles... Y poco más de momento. De hecho, ahora fui a pagar los cafés que nos tomamos antes con tarjeta, pregunté, y te cobran un 3%. Que es verdad que no es mucho, porque a ver, de 3.000 dons es nada, pero al final... Pero tenedlo presente. Tenedlo en cuenta, y eso, nosotros vamos con esa change, que ya sabéis que somos afiliados, y te llega en nada, así que maravilloso. Bueno, estamos en el puente japonés. Cruzarlo entendemos que no... Bueno, a ver, es que aquí un poco con lo de los tiques ya la primera en la frente, ¿no? Hemos hecho el carácter. Sí, sí, aquí la gente está cruzando, entrando en el altar. Sin darle el tique, yo le di uno. En vez de los dos, le di uno y no me di cuenta, y ahora tenemos los tiques impares. Sí, bueno, si no podemos coger otro de 5 y los tenemos pares. Yo también. Pero bueno, o sea, que yo creo que me hagan a mí que la sensación de aquí es como entrar como Pedro por su casa, y se te lo piden y se lo das, y si no, pues sigues. Este puente se construyó en los japoneses en el siglo XVI para conectar los barrios chinos con los barrios japoneses. Y es fiel al original totalmente. Y está un poco chonamiento. Sí, de hecho dicen que lo van a restaurar próximamente. Pero en algún momento no lo han hecho. Y lo que tenéis que fijaros es que a la entrada y a la salida hay una figura de un perro y un mono, que son los años con los que se construye el año del perro y el año del mono. Vale, a dos pasos tenemos uno de los sitios que teníamos más ganas de ver, yo creo, que es la asamblea cantonesa. De Juan, 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 Juan Trieu. Juan Trieu, que está construida por inmigrantes cantoneses. Pero bueno, todos los hombres lo tenéis aquí. Sí, inmigrantes cantoneses. Y está dedicada a la diosa del mar, y lo que más me gustó fue la figura que hay en el centro, porque, no sé, de hecho la estoy viendo desde aquí, es como un dragón tipo Mulan. Sí. Y nos le mola mucho. Y está justo enfrente además del Hoiang Bridge, que es donde está el mercado nocturne, ¿no? Y bueno, ya se ha empezado a activar un poco la ciudad, ya vemos más turistas. De todas maneras, el chico del café donde paramos sí que nos dijo que hacía mucho calor. Sí, yo ya era un día muy caluroso. Entonces, bueno, pero a ver, en los viajes te lo tomas con calma y ya está. Lo bueno de viernes es que a los sitios que vienes, si vienes como nosotros, tres días, dos, cuatro días, tal, tienes tiempo. Sí, te da tiempo a ver todo con calma. Entonces, la verdad es que os recomendamos que vengáis con calma y con tiempo a los sitios si podéis. Y que pensáis que va a hacer calor. Porque cuesta mucho caminar a ciertas horas. Hemos pasado ya por un cajero a sacar dinero. Es la primera sacada que hacemos aquí en el país. Y hemos usado la Revolut. Vale, nos hemos cruzado con un banco que se llama ACB. Espera, os lo enseño por detrás mejor para que veáis el logo. ACB, ¿vale? Que tenía un cajero al lado del mercado central de Joyang. Que este tiene la suerte de que no te cobra ningún tipo de comisión por sacar con visa europea. Solo con visa, no con Mastercard. Entonces, nosotros ya aprovecharemos y sacaremos de la Revolut y también de la Vivit, que son las dos tarjetas que usamos para viajar ahora mismo, que son las dos visa. Entonces, que lo sepáis, porque yo había leído que la mayoría tenían comisiones y los cajeros no hemos podido sacar más de 3 millones de dons, que son unos 180 euros. No, perdón, menos de 150 euros. 130 me parece que era. Y, pero bueno, mañana sacaremos otra vez y ya está, para llevarnos en efectivo. De hecho, buscaré ahora sí algún ACB en Ningbing y en Hanoi, que son los otros sitios donde igual necesitamos sacar dinero. Entonces eso, la Revolut y la Vivit, que son las que usamos nosotros ahora. Y nos traemos también la N26, que también la usamos para pagos. De hecho, estamos pagando el Graf con ella. La Revolut, por ejemplo, no nos funcionó para el Graf. No sabemos muy bien por qué, pero por eso estamos usando la N26 en ese caso. Pero de momento hemos pagado todos los hoteles con la Revolut y sin ningún tipo de problema. Si queréis saber más sobre las tarjetas que usamos para viajar, que sepáis que tenéis un post en el blog, donde lo explicamos todo, al igual que Internet y otras cosas. A ver, está lejos del centro, entre comillas. O sea, que estás a 5 minutos del mercado central y aquí... Y a ver, Joyang es una isla y nos... no, o sea, no. Joyang está aquí y nosotros estamos en una isla que está aquí conectada por un puente de 400 metros. Menos, menos. 400 metros ahí está el mercado. Ah, pues un puente de 150 metros. Sí. La cuestión es que estás del mercado, que es lo que está más cerca, que es como donde empieza la zona antigua, a 5 minutos, y del puente japonés, que es lo más alejado de la zona antigua y la zona del mercado nocturno y eso, a unos 15 como mucho. Entonces, por el medio un montón de tiendas, cosas, y se hace sin ningún tipo de problema. El problema que hemos visto al llegar es que toda esta zona, ya lo sabíamos. Sí, sí, sí. Que toda esta zona, las calles de los... o sea, tiene como dos avenidas principales o tres, que son en asfalto, y luego todas las calles son en tierra. Entonces, cuando llegamos al... bueno, ya lo visteis. Cuando llegamos al hotel nos encontraba el problema de los charcos. Y toda la zona de tierra... ui, esperad, a ver si no... ahora. Y toda la zona de tierra, es verdad que está un poco encharcada en general. Hay muchos charcos sueltos por ahí y tal. Entonces, tenedlo en cuenta, por si venís en época de lluvias. Si está gustito, sí. Además, aquí hay hoteles muy baratos de este estilo. O sea, pequeños, con piscina y tal. Los precios pueden bajar bastante, porque como este, yo vi... 4 o 5, ¿no? No, como este en plan de opiniones, de esto que a mí me sirva, yo vi dos más, el Hideaways. El que está por ahí. Y el Suni Pulvilla. Suni Pulvilla y el Bambuvilla o algo así. Eso me suena bien. No lo tengo yo tan... Pero bueno, que son de este estilo. Y todos eran... Esperad. Sí. Sobre 20 la noche. Sí. 20, 25, supongo, igual, si tienen mucha fuerza. Entonces, si sales de esta islita y te metes en lo que es joyan, joyan, eso puede subir a 35, una cosa así, la noche. Entonces, es verdad que en ese sentido está muy bien. Pero, eso, que sepáis que esta zona está muy guay, pero... La lluvia crea problemas. Puede ser un problema. Claro. Que es verdad que tanto como hace el charco, tanto como para. Porque veníamos en el... Sí, porque nosotros cuando llegamos el charco era... Enorme. O sea, no sé. Metías el pie entero. Era, o sea, sí. El chorbo se bajó del coche, el conductor... Y metió el pie entero en el charco. Y ya cuando salimos, como media hora después, ya había zonas por las que podías pisar, en plan, que no te mojabas, te mojabas solo en la suela. Y ahora mismo, que estoy viendo yo la entrada por aquí, ahora os lo enseño y eso, ya está prácticamente seco. Entonces, es verdad que como viene, se va. Y han pasado que tres horas desde que llegamos. Nada. Entonces, a ver, porque hace mucho calor y a eso. ¿Lo recomendaríamos? Pues en el vídeo siguiente no. En el siguiente vídeo os lo contamos. Bueno, ya estamos saliendo. Sí. La verdad es que está bastante iluminado todo el caminito. Sí, sí, la verdad es que parece... Bueno, a ver, a unos de noche. Ya, hombre, pero hay un montón de farolas y todas encendidas. Tengo que verlo de noche. Y ya ha secado casi todo. Queda así alguna zona un poco tal. Pero yo creo que volvemos a lo que comentábamos antes desde la piscina. Que si llueve es una pulgada. Cuéntanos cómo va lo de los tiques. Pues a ver, nosotros habíamos leído que hay sitios en los que te asomas y te lo cortan. Y sitios en los que no te lo cortan. Entonces, bueno, podéis asomarlos y se os pide la entrada bien y si no, pues entráis y ya. En Joyal son súper típicos estos farolillos de aquí. Y ahora, pues por hacerte la fotito entre ellos y tal, cobran. No sé si antes era así, la verdad. Pero ahora sí, tienen un asiento, tú te sientas, quedas buenísimo. La verdad es que es muy bonito. Hay cola, como podéis ver. Pero eso, que ahora ya no venden tanto farolillo, sino que más lo cobran la foto. Bueno, a ver, estamos aquí tomándonos una garimbi. Este está vacío. Vale, esto está vacío porque leímos el cartel 2x1 y realmente no. Ponía buy 2, get 1 y era 3x2. Estamos reventados y primeras impresiones de joya. A ver, a mí me parece... A ver si el plano así no sirve, que así apoye un poco el brazo, sí, ¿no? A mí me parece una ciudad, o sea, como un pueblo. Sí. Hay que decir, precioso. O sea, de noche es una auténtica pasada. Es una gozada, o sea, es muy bonito. O sea, tomarte una cerveza aquí, con todos los barcos pasando por delante. Es que, mira, es que no paro de mirar, en plan, es muy, muy bonito. Pero es muy pequeño. Sí, el pueblo en sí es pequeño. O sea, son... A ver, exagerando, hay cuatro calles. Sí, hay que pensar que el punto turístico, más a un extremo, que es el puente japonés, y el otro punto turístico, en el otro extremo, que es el mercado prácticamente, hay ni 10 minutos caminando. Y está todo metido en tres calles, la del río, la siguiente y la siguiente. Y luego, por ejemplo, el mercado nocturno nos llamaba bastante la atención, porque en Chamay habíamos ido a uno que nos había gustado mucho, pero es que es todo lo mismo. Sí, a ver. O sea, tú ves tres puestos y tienen los mismos cuencos de coco, los mismos palillos, las mismas figuras de Buda, los mismos bolsitos. O sea, esto... ¿Qué quiero decir? Que eso pasa en muchísimos países. Sí, sí, sí. O sea, pero aquí no es distinto. Empezamos la ciudad en... O sea, empezamos a recorrerla desde la esquina del mercado y ya había otro mercado nocturno montado ahí al lado... que tenía lo mismo que el del puente mítico, que tenía lo mismo las tiendas y todo igual. Y luego... Entonces es verdad que al final el mercado nocturno te lo ves en 10 minutos. Sí. ¿Por qué? Pues porque no te vas a parar en cada sitio. Y además creemos que están bastante necesitados de turismo. Sí, se nota que es una ciudad muy, muy turística. No te paran, que en Hanoi también te paraban, pero no sé si lo comentamos en algún vídeo. Eran hipereducados, en tanto les decían... No, thank you, y se iban. Sí. Y ya está. Aquí no, aquí te persiguen. O sea, en plan, son mucho... Son más pesados. Son mucho más pesados. Y han hecho aquí, vienen a vendernos unas bolsicitas para echar al río. Ya nos las han vendido tres veces en lo que llevamos aquí tomando la cerveza. Y eso. Y entonces al final... Pero es verdad que la zona del río es preciosa. Sí, con todas las barquitas. Hay que ponerse... Aunque pagues la cerveza un poco cara. Sí, mira, nosotros aquí, por ejemplo, que os dejaremos apuntado al sitio, porque nos han tratado súper bien. Hemos pagado por tres cervezas... Sí. Cien mil. O sea, cada cerveza cuesta cuarenta y cinco mil, más o menos. Cuarenta y cuatro, creo que era. Y te regalan la cerveza. Sí, a ver, los del río son caros. Pero claro, pagas las listas, ver todas las barcas pasar... Es muy, muy, muy bonito. O sea, ya... Y bueno, y luego lo que estamos notando es que es verdad que parece que hay poquita gente para lo que suelen tener, porque hay algún local cerrado. Pero bueno, Joyán merece la pena. Sí. Sí, sin duda. Joyán sirve para tres noches si no tienes planes para hacer fuera de Joyán. No. No, hay planes para hacer fuera de Joyán y estar tres noches. Sí, muy guay. Y os los iremos enseñando. Sí, hay muchísimas opciones. Las que vamos a hacer nosotros y alguna más. Sí, más. Así que yo creo que desde este rincón midílico despediremos el vídeo, ¿no? Porque además hoy hemos madrugado mucho. Sí. Nos cogeremos algo de camino al hotel y poquito más. Así que esperamos que os lo hayáis pasado muy bien con nosotros. Este vídeo ha sido un poco rarito, la verdad. Sí, así ha sido un poco... Porque entre que ha sido un día de movernos, entre que no nos ha salido todo muy bien, llegamos a lo... Bueno, ha sido, como yo lo digo siempre, una serie de catastróficas desdichas. Sí, que han acabado bien. Porque es verdad que la cervecita aquí sentaditos es maravillosa. Maravillosa. Y todo merece la pena cuando vives estos momentos. Así que, muchos besis. Suscribíos, dadle a like, compartid y todas esas cosas. Y seguidnos en redes. Chao. Chao.